Libertar llevo yo viviendo aquí gracias a Dios 53 años de mi vida y es un sitio muy tranquilo, muy pacífico estamos en brazos abiertos recibiendo a todo el mundo nos llevamos gracias a Dios bien con todo el mundo y estoy orgulloso de ser libertareño Gracias por ver el video Gracias por ver el video